Muchas consecuencias ha sufrido la calidad de vida de los venezolanos con el racionamiento de distintos servicios, en especial el de agua. En algunas zonas de la ciudad capital pasan hasta cinco días sin ver una gota salir del grifo, por lo que han tenido que realizar grandes esfuerzos para llevar el vital líquido a sus hogares, inclusive acudir a las quebradas naturales del Cerro El Ávila. Sí, porque no está entrando nada agua al edificio, das el miércoles para acá, lo que llega es para bañarse y eso, no llega agua al filtro, tenemos que venir para acá a tomar agua, a la moda antigua. Vengo cada quince días a buscar agua, pero es para el consumo, hay mucha escasez de agua y la que llega no la considero apta para el consumo humano. Bueno, debido a la escasez, a veces llegan los camiones y el agua no es suficiente, entonces eso no tiene que optar por venir para acá. Ahorita el poste grande de 20 litros está en 300, 360 bolívares. Y a veces la gente opta por no tener efectivo. En los palos grandes la situación está un poco crítica. ¿Cada cuánto tiempo? Tenemos aproximadamente entre los fines de semana que viene, sábado y domingo y semana. Otra solución son los camiones cisterna. Estos pueden cargar hasta 15.000 litros y sus precios pueden oscilar hasta los 25.000 bolívares, dependiendo del lugar de destino. Las principales solicitudes llegan desde el 23 de enero, el Cafetal, la urbanización Miranda, terrazas de la Vila, Catia y la Florida. Asimismo, ¿y quiénes opinan que esta situación de escasez se produce por falta de previsión y planificación urbana? Yo estoy de pequeño viendo dos estaciones en Venezuela, cálido lluvioso y cálido seca. Y siempre la cálido seca existió desde enero hasta mayo, junio. No es algo nuevo. ¿Qué pasó en el tiempo que no se tomaron las previsiones pertinentes para que no llegara esto? ¿Somos más? Sí. Pero bueno, la infraestructura de las ciudades debe irse ajustando al crecimiento de la población. Si eso se hace en paralelo no estaríamos ni en esto ni en ninguna de otras muchas cosas más. Mientras los venezolanos hacen grandes esfuerzos por llevar agua a sus hogares, el gobierno nacional adelanta campañas para fomentar el racionamiento y evitar de esta manera lo que algunos expertos han catalogado como una inminente emergencia nacional. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, Noto y Minuto.